¿Pero cuánto son? ¡Venga! Adelante, Sinin. Interesante. 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 Necesito explosivo. No, 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 no. Ah, bueno, sí, me sirve. No sabía que esa explosión servía. 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 Perdón. Sí. No sabía que esa explosión servía. No sabía que esa explosión servía. No sabía que esa explosión servía. Vale. No sabía que esa explosión servía. 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 ¡Hostia! No llego, ¿eh? ¿Qué haces un normal? ¿Qué haces un modernismo mejor? Pero si guerreros buscan la grandeza, pero casi todos tienen vacía la cabeza... ¡Uf! ¿Habrá alguien en la tierra que presta el idioma de esta gente? ¡Oye! ¡Saludos, bardo! ¡Ah! ¡Esa cara, esos gestos! ¡Sí! Debes de ser a quien llaman matalobos. Tu fama y tu generosidad no me son ajenas. Me halagas con tus palabras, bardo. ¿De qué me conoces? Los versos del bardo dependen de las hazañas de la gente. Los valientes son adinerados. Los adinerados son valientes. ¡Así es! ¿Quieres que inmortalice tu nombre en una canción a cambio de unas monedas matalobos? El dinero viene y va, pero la fama y la grandeza perduran. Eres sabia, además de generosa. No hay otra heroína como tú en la historia. Espera mientras me inspiran las musas. Desde los mares lejanos, desde tierras desconocidas, llegan los nórdicos a purgar nuestras vidas. Durante toda una tarde habrá... Viene Eivor de los cuervos con el sol en los ojos Derramando tanta sangre que teñiría el cielo de rojo Selló su destino al enfrentarse al lobo Se ganó el nombre por el cual la llaman todos Nuestra bendición y perdición Sea conocer a quien dicen ¡Mata lobos! Tus rimas son un poco flojas, pero admito que no te falta ingenio Así es el destino de los bardos Nos damos al canto sin recibir nada a cambio Así es, adiós generosa campeona Desde los mares lejanos, desde tierras desconocidas, llegan los nórdicos a purgar Eh Desde los mares lejanos, desde tierras desconocidas, llegan los nórdicos a purgar nuestras vidas Desde los mares lejanos, llegan los de los niños Los mares lejanos, llegan los con el ejercicio ¡Corre! Vale Oh 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 Vale Oh 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 Oti Oh 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 No hay otro lado. No, tampoco es la clásica. No hay otro lado. No hay otro lado. No hay otro lado. No sé cómo ha hecho eso. No hay otro lado. 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 No hay otro lado.